Amigos, bienvenidos a la continuación del video de la Hilux con problemas en la doble tracción y es que estuvimos revisando en el video pasado las señales que estaban saliendo directamente de la tarjeta el trabajo de los MOSFET, perdón, de los FET, los que son FET, de esos que tenía la tarjeta, tienen el trabajo del switch, se cambió el switch y llegamos al convencimiento de que teníamos un problema además del switch, teníamos un problema en el motor del transfer, vamos a solo hacer una pequeña demostración aquí vamos a activar, aquí verdad, la correcta activación va a ser freno, clutch, vamos a activar la H4 vamos a hacerlo un poquito para adelante, ok, ahí ya se quedó, podemos ver ahí, verdad el logo, ahora vamos a activar la L4, hacemos un push y presionamos y ahí tenemos activación, podemos ver, tenemos activación, vamos a, tenemos la doble funcionando correctamente ¿Qué tal? No, no, no. siempre estoy idiota con su confiabilidad bueno ahora lo que vamos a hacer es el movimiento al inverso vamos a volver a hacer la conmutación clutch freno hacemos nuestro push sacamos ahí vamos a hacer a veces respuesta a salir salir un poco ahí ya salió ahora vamos a hacerle H2 correcto ahí ya salió entonces ya no tenemos la advertencia y las luces están trabajando ¿cuál era el problema principal? en el motor del transfer nosotros tenemos unos switches este switch va con un tiempo pero no era el que estaba dañado sino uno de los switches de posición estos dos son switches de posición si nosotros los llegásemos a probar con un multímetro nosotros tenemos que medir en esta posición ¿verdad? y presionar y eso tiene que tener continuidad y uno de ellos está dañado ese es el problema que teníamos además del switch ¿verdad? el motor del transfer estaba dañado cambiamos el switch cambiamos el motor del transfer y ahora pues ya hemos resuelto el problema de nuestro cliente que nos visita ¿verdad? desde el lado del norte de Nicaragua así que si usted tiene problemas señores con lo que es la doble tracción no dude en traer su vehículo aquí a la casa del sensor Nicaragua y con mucho gusto nosotros le vamos a ayudar esa es parte de verdad de nuestra misión brindar un buen servicio a todos nuestros clientes eso sería todo por este video que señores bendiga hasta la próxima ¿verdad?